Milagros habrá que esperar Mas tus santos son tantos que sabes que no fallarán Nunca pierdas la fe Porque aquello por lo que has luchado lo vas a tener Que nadie te diga que no, no Ni siquiera este tonto que a veces le falta valor Si te vas Mira adelante, solo adelante, no mires atrás Si te vas No tengas miedo, sigue tu vuelo de libertad De libertad No tengas miedo, sigue tu vuelo de libertad No tengas miedo, sigue tu vuelo de libertad No tengas miedo, sigue tu vuelo de libertad